El Día Internacional de los Trabajadores, o primero de mayo, es la conmemoración del Movimiento Obrero Mundial. Es una jornada que se ha utilizado habitualmente para realizar diferentes reivindicaciones sociales y laborales a favor de la clase trabajadora. Y según el artículo 190 del Código de Trabajo de El Salvador, es un día de azueto remunerado. En este sentido, y con el fin de que las familias puedan tener un momento ameno y puedan olvidarse de las altas temperaturas, Balneario El Molino en Usulután tiene las puertas abiertas a la población. Fíjense que por el día lunes, todo lo que es el área aquí de lo que es el balneario, todo se limpia y también se le hace a las dos piscinas para que el día primero venga la gente a disfrutar en agua limpia. Fíjense que el horario aquí, nosotros como empleados, abrimos desde las seis de la mañana hasta las cuatro de la tarde. Este balneario destaca por sus frescas aguas debido a que son de nacimiento. Sí, con balantiales que aquí nacen, verdad, o sea, agua cristalina, verdad, en las dos piscinas porque aquí se ve, verdad, aquí al frente de ustedes como están las piscinas limpitas porque como le damos mantenimiento dos veces a la semana para que la gente que viene a disfrutar, a bañar, verdad, haya limpio lo que es el balneario. Los niños de cero a cinco años y adultos mayores de 60 años no cancelan entrada. El precio de la misma es de 50 centavos de dólar por persona y las familias pueden ingresar alimentos. Sí, claro que sí, porque dentro de la institución aquí, verdad, de lo que es el balneario no obtenemos, pues verdad, ningún chalet para que los que vienen a disfrutar aquí de sus descansos y sus vacaciones no tienen, verdad, dónde ir a comprar. Entonces se les admite a todos los contribuyentes que vienen a que traigan sus alimentos. La invitación es para que las familias puedan visitar Balneario El Molino este próximo 1 de mayo y pasar un momento agradable en un ambiente seguro y puedan disfrutar de su día de descanso. Con imágenes de Alberto Portillo, Stephanie Cruz, Impacto Noticias.